VULCANOS TRAINER Unas piezas para hacer el vestido ese Para el mierda baile ese Así que primero vamos a cargarnos a estos pringados Y ahora vamos a encontrar las piezas que nos faltan Que no sé exactamente cuántas nos faltan Pero ya sé más o menos cómo hacerlo Porque en los comentarios me han dicho cómo hacerlo Y con la bola esa de hilo Que había ahí Que le estaba dando golpes en el episodio anterior Que no sabía para qué coño servía Lo puedes usar para subirte a ella O sea esta bola Y así pues Puedes llegar a sitios que no puedes Normal ¿Sabes? Y ahí estarán supongo los objetos y cosas Así que primero Vamos a ver si coño Matamos a estos tontos Y iremos a por Por los objetos Vale Ahí está Somos de nivel Y vamos Para allá Mira hay un cofre Que no hemos ido Quiero luchar Ahí no llego ni de coña Pero ni de coña No sé cómo llegar ahí Pero bueno vamos a ver No sé exactamente Eh ¿Dónde estarán las cosas? Vale Esto es el cuarto Así que aquí no estará seguro Vamos para abajo Vale Vale Estará por aquí Supongo que estará todo en esta habitación Vale Eh O sea que vamos a darle para allá A ver lo más probable Es que no sé dónde estará Pero bueno Vamos a ir dándole golpes a la mierda esa A ver si me puedo subir Ahí está Vale Hola mira si puedo Uy 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 qué guapo Anda tú Anda Anda Qué guapo Vale Eh Aquí puedo subir No Parece ser que no Eh 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 San cabrones Quiero irme Toma los puedo matar con esto Venga 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 Vale Eh Pa 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 Vamos a ver ¿Puedo subir? Sí No Chute Ay dios Qué pesados tú Vale ahí está Vale Vamos a pillar el cofre Y No sé exactamente qué piezas me faltan Pero Vamos a investigar a ver Vamos a ver por aquí Qué pesados tú A ver Aquí No Llego Mira ahí hay un objeto Vale Así que Hemos de Ir Quédate quieto Es que la cámara esta Vamos a llegar ahí A ver Ahí hay otro cofre Si lo veis Pero Uff No sé cómo llegar ahí Vale Eh ¿Dónde está la bola mierda esa? Que quiero pillar el objeto ahí Vale Vámonos Estaba aquí Vale Perfecto Vale Globo reca... No sé qué Vale Vale Pues tiene pinta de que Tenemos que irnos Por aquí otra vez No Por aquí hemos ido Será la otra Que había más Ahí Vale Si no me equivoco Hemos de ir por aquí Vale Aquí hemos estado Que es donde está la cuchara creo Esa... Sí Ahí está la cuchara A ver Vale A ver Por aquí no hay nada más No Vale Aquí es donde hemos empezado La... Pero Es que no sé muy bien A ver si Necesitamos eso Por alguna razón Me tiro Ah no puedo Vale Pues no puedo Tengo otra cuchara Cuarto de costura Vale Esto será por la parte de arriba Supongo Ahí está Vale Puff Esto es un poco lío eh Vale, vale, vale Vale, bien Eh... Información... Vale, faltan dos aún Joder, sí que faltan Vale Vale Epa A ver Vale, aquí hay un cofre eh Y... Las otras no sé dónde estarán La verdad Vamos a saltar... Ah mira, aquí tiene pinta de... Vale, ahí están Ahí hay unos Así que... Eh... Vamos por aquí Ah... Me llevo... Vale... 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 Vale, falta uno que... Será eso de ahí A ver... Creo que será eso A ver... Vale, sí es eso pero no podemos llegar A ver... Vale, hemos de ir pues... Por aquí... Supongo... 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 Otra vez por aquí... Qué raro... Vale... Eh... A ver... A ver... Si por ahí se puede ir... Es que no sé si hay otra salida... No... No... Uy... A ver... Si por ahí se puede ir... No tiene pinta... Es que esta cámara no me gusta tío... Ah... Vale, vale, vale... Que por aquí... No hemos ido... Vale... Tiene pinta de... Y esto tío... Eso va... Anda... Anda... Vale... Me he quedado un poco igual... Supongo que es como... Un compartimiento o algo... Ah... Vale, 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 vale... No... Uy... Es muy malo, eh... Esto lo habremos de... Y eso no se destruye o qué... A ver... Vale... Vale, bien... Vale... Y ahora... Ah... Vale, vale, vale... Ahora lo entiendo... Ahora lo entiendo... Vale, vale, vale... Perfecto... Vale... Uy... Que me caigo... Por poco... Vale, ya está... Perfecto... Ya tenemos los objetos... Así que... Vamos para allá... A ver... A ver... A ver... A ver qué dicen... Falta la perla... Falta la perla... Falta la perla... Así que... Vamos a ver... Vale... Bien... Vale... ¿Eso será el mapa? O sea... ¿Qué es eso? Receta mágica... Pues vale... Vale... Y... Eh... Vale... Vale... Y... Vale... Y... Vale... Y podemos ir a pillar la... La estrella esa... También... Ya que estamos... Vale... A ver... Vale... Perfecto... Ahí está... Fogos artificiales... Y... No sé dónde estará la perla... La perla esa... A ver... ¿Qué me dice este? La perla tiene que estar por el cuarto de abajo... Vale... Pues vamos para allá... Vamos al cuarto de abajo... Por aquí no podemos... No... Vamos a ir por la ratonera... Vale... Vamos a ir... Vamos para abajo... La perla... Ahí está... Cuarto de postura... Vale... Vale... ¡Ah! 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 ¿En serio hemos de luchar con el gato? ¡Ah! 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 ¡Caso de jugar, gato! ¡Dude! ¡Mira los peores, Jack! ¡Esto de aguantar! ¡Hacen! ¡Dude! ¡ wellbeing! ¡Pues nada, debemos de luchar con el gato! ¡En serio será el boss de... de aquí! ¡Flipa! Vale, ehm... Vamos a ver... Lucifer en serio un puto gato vale no tiene mucho ataque por lo que veo vale vamos a hacer el uy como se hacía eso vale vamos allá hola hola esto es nuevo eh esto es nuevo se va no te vayas hola que cabrón se enorme el puto gato vamos cuidado que va a saltar otra vez vale le hemos quitado una vida vale no es muy difícil eh y en breve tendremos el tino otra vez completo vale bien vale tenemos tino completo completo así que vamos a ver vamos a ponernos por allá si si ven vaya hostia ahí está venga va oh mierda vale 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 vamos a ver no te vayas el cabrón vale vale ahí está perfecto y en esto debería de matarlo ¿no? o sea bien pues el boss es un puto gato en serio vale vale vamos a ver vale no te vayas no te vayas gracias gracias bien y salgan gracias todas las cosas Bueno, pues vamos a ver qué pasa ahora. ¡Cinderella! ¿Es ese mi vestido? Sí, es un presente de nosotros. Ahora tienes una vestida para la bola. ¿Por qué, es... es una sorpresa. Flurry, flurry, time a go, Flinderelle. Oh, thank you. Chak, chak, hope a Flinderelle dream come true. What's a vent then to me? Huh? I wonder... Being a Keyblade Master is all I dreamed about. Well, you're not the only one. I know. You, me, and Ven all share the same dream. Funny. I'd never really thought about it. At least until you asked me. My dream is to become a Keyblade Master. Hope a Venven dream come true too. I just need to keep on believing. ¿Verdad? 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 No, no, no? No, no, no. No, no. No, no. muy guapo, pero creo que tendríamos que ir a ese obligatoriamente, vamos a ver, vale, esto parece que es, esto es donde el principio, no, 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 si, esto es donde el principio, se ha vuelto a desbloquear, a bloquear, perdón, bueno, vamos aquí, visitar, vamos allá, vamos allá, no hay signos de terror, vale, ahí está la otra princesa, que no sé cómo se llama, no me acuerdo, se ha enamorado, se ha enamorado, si, siempre dice lo mismo, tío, estas tres hadas son las que también salen en el kingdom hearts 2, están con el mago ese que ha salido ya en el episodio anterior o en el primero, no me acuerdo, y que le dan el vestido y todo a roxas, en kingdom hearts 2 estoy hablando, eso es imposible, la casa de malefica también, la bruja de eso, vale, pues parece que vamos a tener que enfrentar, enfrentarnos contra malefica, ahí vemos el mundo, reino encantado, vale, eh, vamos allá, vale, vale, interrogante, y aquí también, vamos por aquí primero, vale, esto es del principio cuando ha entrado, así que vamos a investigar un poquito, por qué llevo ahora, vale, vamos a ver qué hay, paso de luchar, porque si no sería mucho, muy largo los capítulos, evidentemente pues alguna vez tendría que luchar para subir de nivel, pero no siempre, vale, madre mía, vale, y ahí sí que no llevo, no llevo ni de coña, y esto tío, vale, y hay una puerta, hay un cofre, vamos a por el cofre, porque por aquí no creo que se pueda, ¿no? ah, pues sí, bueno, vamos a por el cofre primero, otra poción, vamos allá, ahí voy, vale, pues habré de ir por aquí, porque tengo que ir al bosque, esto tiene pinta de ser el bosque, suda de luchar, detes, joder, pero cuántos bichos hay, vale, vamos allá, y más para guardar, un cofre, que eso tiene pinta de ser el mapa, vamos, será el mapa seguro, ahí está el mapa, y vamos para allá, jope, ¿esto qué coño es? ah, vale, parecía, ¿es un lago? no sé, vale, vamos a ver, que no me pierda, otro cofre, poción, uy, está quemando ahí, vale, vamos allá, a ver, que, que pasa, parece, que nos quedamos, esto debe ser, Malificent, Vale, vamos allá a ver cómo ha cambiado todo estamos en un bosque y ahora ya Vale, vamos a abrir, meter Y esto, ¿qué es esto? No sé seguir Vale, y hay un castillo, otro castillo más Vamos a ver Vale, chicos, pues llevamos ya unos 24 minutitos Vamos a dejarlo aquí, lo vamos a dejar aquí con la intriga, ¿vale? Porque tampoco me quiero adentrar mucho Porque si no, no me dará tiempo ya de parar el capítulo Que serán unos 25 minutos más o menos Así que nada, chicos, espero que os haya gustado Como digo, podéis dejar un like, un comentario Y nos vemos, hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!